Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en un jueguito un poco random Se llama Dark Riders, Dark Riders Ya sé a qué juego se parece, se parece al Hello Neighbor ¿Pero se pueden lanzar? A ver Agarrar Ah, no, no Hola señor policía, ¿cómo está? Señor oficial, el que vivía aquí enfrente me quiso violar ¿Me va a ayudar? En tu cara, en tu cara Ay, la manzana que aventé Se me perdió la manzana vecino, perdón, es que tenía que saltar No estaba abierta, suesta, mire La estoy viendo por la ventana wey Policía, policía, ayúdame Ay, este señor loco me quiere matar Señor, no Venía por mi manzana ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? Aquí está el policía ¿Por qué chingados no me ayuda? Abrimos ¿Otra vez está bloqueado? Ah, no, ¿qué es esto? Eh, cállate No Miren, miren, dice warning No, niños Uy, qué amargado ese señor Vamos a entrar a su casa Está dentro de su casa, no mames Ahora sí se puede No mames Señor vecino, váyase No Logramos abrir esto ¿Qué puede pasar? Tenemos otra llave No, 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 no ¿Qué, qué, qué es esto? Ay Ayuda Me acabo de dar cuenta que acá hay una tiendita Tengo 50 manzanas Me alcanza para nada Señor Lo puedo ver ¿Cómo está usted? ¿Por qué tan amargado? ¿Lo dejó su mujer? Ey, 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 aquí, 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 aquí No, está bloqueado Ay, 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 ya No creo que pueda subir a la azotea o así La llave No mames ¿Te quedó la guiada? Sale ahora ¡No! ¿Otra vez necesito ir por la de cobre? Seguimos subiendo Aquí está la llave de cobre Ahora baja Abrimos Ahora sí Abrimos la puerta Y aquí está esta pinche llavecita Yo rompo la ventana Ay Ok, ya tenemos ¡Otra llave, gente! Aquí necesitamos un código ¡Ah, no! ¡El vecino viene arriba! Salta, 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 salta No te quedes atorado ¡Oh! ¿Una pistola? Voy a descubrir tus secretos ¡Maldito vecino! Te voy a encarcelar Vas a ver que vas a terminar en la cárcel ¿Dónde estás? ¿Puedo leer tu cosita? ¡Ay! Dime que sí puedo Dime que sí puedo ¡Oh! ¡Oh, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡No mamis! Ahí viene, ahí viene ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡No! Bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado Pues no olviden dejar su like Y todo de aquí con este güey Y espero que suba otro capítulo En donde este buen hombre No me logre atrapar Compartir con sus amigos Suscribirse Activa la campanita Y bueno, ya sería todo Así que Nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau! ¡Suscríbete!